De jóvenes quisimos ver el sol Cuando aún no amanecía Luego la mañana llegó Con dos hijas y mil alegrías Fuimos gladiadores de los contratiempos Fuimos madurando en nuestros pensamientos Aprendimos juntos a llorar De tristeza y de felicidad Con tu amor levantan el vuelo Mis latidos llegando al cielo Con tu amor siento que aún estoy Volando cuando acaricio tu pelo Como de novios con tu amor Soy sol, nube y río Del paisaje de tu destino Con tu amor siento que aún estoy Feliz de recorrer este camino Feliz de haberte conocido ¡Suscríbete al canal! El otoño a nuestras vidas llegó Se caen las hojas de antiguas locuras La hoguera un poco se apagó Hoy es mitad fuego y mitad ternura Somos la experiencia que regala el tiempo Somos convivencia desafiando el viento Respiramos sueños por cumplir El aire que nos da fuerza al vivir Con tu amor levantan el vuelo Mis latidos llegando al cielo Y con tu amor levantan el vuelo Y con tu amor siento que aún estoy Volando cuando acaricio tu pelo Como de novios con tu amor Soy sol, nube y río Del paisaje de tu destino Y con tu amor siento que aún estoy Feliz de recorrer este camino Feliz de haberte conocido